He buscado en lugares equivocados Mi nariz de vacío que llevaba en mi He actuado mal y he decidido Mejor estar escondido Me corré aunque fuera herido Y miraba solo por mi Hoy me he dado cuenta que andaba perdido Que mis pensamientos me llevaban por mal camino Tú me has perdonado, fui un desobediente Hoy te doy la gracia por cuidarme para siempre Gracias, te doy las gracias Dios Nunca me dejaste nunca, aunque no sumí mi culpa Gracias, te doy las gracias Dios He vuelto a nacer, soy un hombre nuevo Y no me arrepiento, te entregué mi vida por completo Tú me sanaste, me restauraste una vida nueva Tú me regalaste, no dejaste que me perdiera Aunque yo en mi vida me escondiera Me rescataste solo por amor Y yo te agradezco mi salvación He buscado en lugares equivocados Que nadie esté vacío que llevaba en mi He actuado mal y he decidido Es mejor andar escondido Y correr aunque fuera herido Y miraba solo por mi Hoy me he dado cuenta que andaba perdido Que mis pensamientos me llevaban por mal camino Tú me has perdonado, fui un desobediente Hoy te doy la gracia por cuidarme para siempre Gracias, te doy las gracias Dios Nunca me dejaste nunca, aunque no sumí mi culpa Gracias, te doy las gracias Dios He vuelto a nacer, soy un hombre nuevo ¡Suscríbete al canal!